Recientemente el periódico Listín Diario publicó una nota que pasó desapercibida pero irónicamente la revelación allí implícita es una historia que cambia totalmente la narrativa del COVID-19 en República Dominicana porque lo que se conoce hasta ahora es que el digamos el paciente cero del patógeno nos llegó desde Italia a mediados de febrero marzo pero lo que dice esta crónica del Listín Diario cambia la historia del patógeno en República Dominicana y de eso vamos a hablar a continuación acá en Impolíticamente Correcto Pilar Vidal es una periodista una comunicadora española que estuvo de vacaciones en República Dominicana a mediados del mes de enero se sintió con fiebre dolor en la garganta perdió la facultad del sabor luego en el avión cuenta ella misma estuvo tosiendo de manera muy sistemática y continua luego llegó finalmente a España allí pues los síntomas menguaron hasta desaparecer y recientemente esta comunicadora pues es diagnosticada por médicos a los cuales ella le contó ese periplo de vida de que en efecto lo que ella experimentó entre enero y febrero obedecía al cuadro sintomatológico del famoso COVID-19 no tenemos por qué dudar de la veracidad de su relato por el hecho de que ella alude a doctores médicos entonces nosotros que no manejamos el tema de la ciencia médica no vamos ahora entonces a refutar la opinión de los expertos por ende abuelo de pájaro vamos a dar como bueno y válido su relato entendemos que no hay una razón por la cual digamos dudar de ella y pensar que de repente ella quiere hacerse famosa con eso pero no solamente pensar en lo que ocurrió en república dominicana sino también darle un poco de mente a lo que ella dice en el en el avión no de que estuvo tosiendo no creo que una persona quiera fabricar un relato en el cual se vende como un victimario tan alegremente porque tenemos que llegar a la conclusión de que lamentablemente alguna persona en ese avión ella contagió señores el relato de pilar vidal la periodista norteamericana que salió publicado en un medio de españa cambia totalmente la historia del COVID 19 en república dominicana porque eso significa que la primera persona que llegó a nuestro país con el patógeno no fue el italiano ese que cada vez que lo vemos en una fílmica sale saludando yo no sé qué carajos que él saluda porque el individuo se cree como que eres una estrella de roca mi hijo sea tú has traído aquí un asunto que o sea no hay nada de gracioso en que tú estés ok pero bueno entonces significa que fue ella pilar vidal la primera persona que trajo el patógeno a república dominicana y que eso fue a inicios del mes de febrero o sea que ya el patógeno entre enero y febrero estaba en república porque ya estuvo aquí entre finales de enero principio de febrero eso significa que el patógeno ya estaba aquí desde enero es decir que incluso quizás podemos pensar o imaginar algunas personas que ella contagió en nuestro país y que yo no quiero pensar que incluso la vida de alguna de esas personas se vio comprometida a un punto tal que la perdió y que eso pasó soterrado pasó inadvertido porque en ese entonces en nuestro país se entendía que no había llegado que no teníamos el patógeno entre nosotros porque esto cambia las cosas bueno porque usted se va a corea del sur y usted descubre que uno de los métodos para contener al patógeno fue que en corea precisamente se descubrió al paciente cero y se investigó el periplo del paciente cero en una franja x de su vida desde la cual se presuponía tenía el patógeno y todos los elementos que fueron identificados con los cuales ese paciente cero tuvo interacción también se les hizo el mismo proceso esa fue la base con la cual corea del sur pudo contener al patógeno en república dominicana en caso de que asumamos su relato tenemos que hacer lo mismo donde estuvo pilar vidal entre enero y febrero mientras estuvo en república dominicana cuáles personas tuvieron interacción con ella y las personas a su vez que interactuaron con los individuos que tuvieron interacción con pilar vidal honestamente hablando el ministro de salud pública rafael sánchez cárdenas debería estar prestando atención al relato de pilar vidal e incluso voy más lejos las autoridades dominicanas competentes en este ámbito tienen en este momento que estar abordando un avión para digamos interactuar con pilar vidal y recoger información de ella o digamos que en el caso más limitante hacer una videollamada videoconferencia entrevista con pilar vidal porque si el relato de ella es cierto estamos hablando de que el paciente cero no es el italiano sino está española señores así como lo escuchan según esta crónica del periódico listín diario en donde sale la publicación de esta nota pilar vidal es el paciente cero de república dominicana no el italiano esto pone las cosas patas arriba y llama a que nosotros pues nos replanteemos en este tema del cómic en república dominicana y que a que se amplíe el espectro porque ya no solamente es el tema del bendito italiano que aún sigue dando positivo con el patógeno sino el de esta mujer que evidentemente ya está pues curada de la enfermedad no podemos actuar en el caso de pilar vidal como muchos pretendieron hacerlo en el caso del infectólogo dominicano héctor balcácer quien después de estar por varios medios de nuestro país hablando de cómo evitar contraer el patógeno pues irónicamente termina revelando que él pues había dado positivo en la prueba al mismo tenemos que presuponer que en el caso de ella ella también estaba digamos ingenua a este tema y que evidentemente en ningún punto ya pudo pensar que tenía pues esta enfermedad hay que decir o recordar más bien que el patógeno uno de los efectos sintomáticos que tiene es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto es decir tú pierdes la capacidad de poder identificar olores así como también pierdes pues esa facultad de tu poder pues discriminar y apreciar los sabores que son síntomas que ella describe que también pues experimentó aunque hay que decir que estos síntomas fueron descubiertos a posteriori o sea inicialmente eso no estaba en el cuadro clínico en la sintomatología que hasta ese entonces se conocía del patógeno yo espero que alguien le lleve esa comunicación o le lleve ese artículo que se publicó en el licenciado al ministro de salud rafael sánchez cárdenas creo que es pertinente porque hay que reevaluar entonces ese mapa crítico que se levantó sobre las experiencias del italiano aquel en república dominicana y ampliarlo para partir desde el momento mismo en que pilar vidal esta periodista comunicadora española llegó a república dominicana impolíticamente correcto llegó ya a los 25 mil suscriptores seguimos nuestro camino a los 30 mil pero ya youtube nos habilitó las membresías entra al botón de unirse y lee allí los beneficios que tenemos para los suscriptores más leales en los distintos niveles de la membresía está el doble a está el nivel triple a y el nivel y grandes ligas a través de las membresías puedes entrar en contacto más con la plataforma puedes por ejemplo participar de los programas que hacemos acá en políticamente correcto y también tus opiniones pueden ser canalizadas y expuestas en la plataforma así que el primer paso es que te suscribas y luego ya puedes que chequees las membresías pero también los miembros que ya están dentro de la plataforma pueden entrar y verificar los beneficios que tenemos para ellos los miembros